Porque si no, mira como te va a ir, te vas a acordar de todas las letras El ano, contra la figura de Justo Villar Dramatismo en la plata, Brasil se juega a sus pases semifinales, el bicampeón está ahí Llega el ano, con tranquilidad, el ano, el ano El ano ¿Con qué le pegó doctor? Con el apellido Con el idem Exactamente, le pegó con el mismísimo idem el señor número 16, el ano Hace un cortito los pasos y luego voltea a ver el pasto Se equivoca de forma realmente increíble lo que acaba de hacer el futbolista el ano Casi mata, no a la plata, casi mata al tipo que está en el obelisco La mandó a Río Grande do Sul Dios mío Se nos cae Brasil, es muy temprano Se nos cae Brasil ¡Oh, Dios, doctor! La torcida está sufriendo en la grada de la plata No le cuento cómo están enfrente de los televisores en todo el país Más de 200 millones de brasileiros Dígame, ayer gozaban con Argentina Ahora están así como que... ¿Y ahora? El Cristo del Corcovado empieza a quitarse las lágrimas de nosotros ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Barreto que también le ha pegado de una manera Pero técnicamente es el más dotado que tiene el equipo paraguayo Vamos a ver Vamos a ver a Barreto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, caray, si ya le pegó el ano así Ahora, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Barreto, listo entonces ¿La meterá? Tengo mis dudas Julio César contra Barreto Silbatazo viene Paraguay ¡Barreto! ¿Qué le dije, doctor? Desastre total lo de Barreto Si traía un miedo Un miedo impresionante Y otra vez voltean a ver el punto penal Entonces, bueno, ponla ligeramente más atrás Es cierto, ¿eh? Se levanta Ahí vemos la toma ahí de la gente Se levanta a la hora de contactar Eso no es motivo ni justificación alguna Los dos realmente la han tirado de una forma terrorífica Y Brasil vuelve a reír Y dice, pero eso está cariño Y si nos vamos a lo traer Sí, claro Ya nomás anda pisoteando Y dice, caramboles ¿Qué vamos a hacer? Pasemos un shootout Como sean los gringos En alguna época pasada, ¿no? O si después echamos el volado Porque para los penales no estamos Tiago Silva Le regresa el alma al cuerpo a todo Brasil Tiago Silva Preparado Señoras y señores Aquí está la grota de Ipanema Tiago El hombre del Milan Uno de los mejores centrales del mundo Vendrá de frente a la pelota No da ningún perfil Ojo con Justo Villar Tiago Silbatazo de pesota Tiago Llega Tiago ¡Justo! Notable Sobresaliente Justo La figura indiscutida del encuentro No puede ser otro el héroe, ¿no? Es cierto Con la parte interna Es cierto Silvio es un tipo técnico ¿No? Decide con la parte interna Es muy mal tirado Está a media altura Ni siquiera va Va tan escorado, ¿no? Adivina, es cierto Adivina Justo Villar El momento a donde va a ir la pelota Pero no tiene que hacer mayor esfuerzo El portero paraguayo Es cierto Esta se la ponemos a billar Pero Gran complicidad Del mal disparo de Tiago Silva Otra vez Lloramos Otra vez Y viene Stigarribia Bueno, si esto sigue así Venezuela es el campeón de la Copa América El señor Martinónica Porque no vino ni Nicaragua Si no se la lleva Y miren nada más Lo que dejamos pasar Doctor Rosos Acá con la sub-22 Luis Fernando Que no nos vuelen Ay, Luis Fernando Ay, Luis Fernando Y viene Stigarribia Que empieza a hacer ahí Este No A pisotear el punto penal Que está bastante ya mal pisoteado Y si mejor le pego de tiro libre ¿Cómo ves? Echala más atrás Claro Vean los paraguayos Cómo sufren El zurdo Stigarribia Contra Julio César Que ya la tapó A ver Qué es lo que sucede Brasil Contra las cuerdas Pero lo puede empatar Julio César Silbatazo de Pesota Stigarribia Se prepara Stigarribia Gol Gol de Paraguay La final decide el centro Era importante Por lo menos Después de lo de Barreto Lo de Lano Que la pelota fuera La portería como mínimo Decide Stigarribia Agachar los ojos Agachar la cabeza Cerrar los ojos El punto penal Realmente es una cosa terrorífica Cada vez que le pega a alguien Se levanta de forma Impresionante Decide en medio Hace bien Hace lo adecuado Si no lo puedo sostener bien En el punto penal Tengo que pegarle un pierrazo Por el medio Aquí está El hombre Con el tabique más duro del mundo Stigarribia Ya marcó Pesota observa de cerca Doctor García Uno de los mejores De Brasil presente Número 6 Se prepara Andrés Santos Andrés Santos Con la obligación De marcar Justo Villar En el fondo Andrés Santos Llega Andrés Santos Doctor ¿A dónde la mandó Andrés Santos? Doctor La mandó a Bolivia Así de fácil y claro Al final Todo el mundo voltea A ver el punto penal Es cierto Está mal Esto hace un contacto mejor El tipo realmente casi Es un gol de campo Le meten muy abajo El pie izquierdo Y automáticamente Se va a levantar Es cierto También ya Se había tirado A esa zona Si es un abismo Ahí lo que hay En el punto penal Es una realidad ¿No? ¿Se acuerdan Que estaban arreglando El metro en Buenos Aires? Parece que por acá Viene la línea Z Una cosa tristísima Y sí Parece que Pesota Va a tomar alguna determinación En ese sentido Igual la posibilidad De cambiar de lugar Aunque seguramente Sería exactamente Lo mismo Viene Riveros ¿No? Y Pesota ya se salió De la escena Y dice ¿Y cómo la hacemos? Pues ni modo Se tiene que tirar Desde ahí Ahí se escogió Donde se iban a tirar Los penales Ahí se tienen que terminar Juntos y un orgullo Y si la mete aquí Riveros Brasil está A nada de quedar Fuera doctor Su equipo Su equipo De Brasil Aquí está Riveros Pero todavía Todavía le falta Mucha cuerda A esta situación Riveros se prepara Contra Julio César Llega Riveros ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! Están a nada De avanzar A nada De aventanza El scratch Que al final Le cuentan Lo de Riveros Y lo de Stigarribe De forma inteligente Hago buen contacto Con la parte interna Y la tiro en medio Entendiendo Que el portero Se me va a mover Entonces ya no busco Rebatar Y romper el arco Porque no No me puedo parar Bien en el punto penal Parte interna Ligeramente más escorado A la izquierda Punto No hay más que hacer No tienes que buscar Otra forma de tirar Un penal po Que ya te enseñan Un bario Que no se puede tirar De la forma que tú quieres Riveros Muy sensato Parte interna Segura Se acabó la fiesta Brasil Se va a su casa Yo siempre estuve con Paraguay Siempre confié En Paraguay ¿Cómo no? Bájese del Y más No se suban No nos echa a perder el tren Se prepara Fred Ya no hay espacio Para el error En Brasil Fred toma 400 kilómetros De carrera Si lo falla Se acabó Fred Contra Justo Villar Llega el silbatazo Se prepara Fred Observa el guardameta Sigue Fred Viene con el disparo Se acabó Adiós Adiós Torcida